Para el público, quiero decirte que en la historia de estas cosas out con estas películas muy contentas, somos presentados en el mundo. Un poquito de lo que vamos a poder ver en pantalla grande. Claro, mira, hay un delito de primera revista con una gran trayectoria como Bartol de la O, Tony Garza, Gerardo Fulgir, Raúl Ikegner, Ricksell, entre muchos más. Una película de drama, de acción, de conversión. Me parece que es una historia real, que se vive en muchas familias, una historia de lo que es un hijo de la vida, con un alma, 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 con un alma. Una historia de la vida real y el magistrado. Cuéntame, ¿qué te llevó a escribirlo? Una pregunta. Esa es una historia real y, independientemente, están envueltas en ciertas circunstancias, pero también conozco varias familias y hemos recombinado ese tipo de historias para formar este guión y poderlo llevar a la salud.